Si no sabes trabajar con amor y lo haces con desgano, mejor sería que dejaras el trabajo y te sentaras a la puerta de un templo a pedir limosna a quienes trabajan con alegría. Esta afirmación es de Gibran Khalil Gibran, poeta, novelista y pintor libanés que nos lleva a reflexionar en la forma en que miramos el trabajo. El trabajo es un derecho, ya lo hemos hablado en otro video. Es un derecho humano y un derecho contemplado en las constituciones de muchos países. Pero también hay una especie de sombra, como un fantasma, que nos dice que trabajar es un castigo, que es algo que en algún momento tenemos que evitar. Cuando las economías de nuestros países lo permitían, una boca más que alimentar en casa no era problema. Pero hoy las cosas son diferentes. Las realidades de muchos países como México ofrecen pensiones muy débiles o tienen un muy elevado porcentaje de personas que no van a recibir ningún tipo de pensión o jubilación. Cada vez son más las investigaciones que auguran pobreza, enfermedad y abandono de las personas mayores en años venideros. Esto si no se reconsideran las políticas públicas. Entonces, lo que queda para muchas personas mayores es trabajar con remuneración para su sustento. Y aquí es donde queremos ampliar el panorama para quien tenga que trabajar en los años de vejez. Primero, si puede hacerlo, ya es un privilegio. Le felicito. Segundo, si lo hace en áreas que le gustan, que disfruta, pues doble ganancia. Si además esta actividad está al servicio de una comunidad que se ve beneficiada, aumenta la satisfacción del trabajo desarrollado. Gracias al trabajo remunerado, podemos mantener independencia para nuestros gastos, atención a la salud, autocuidado, pero también viajes y diversión. El trabajo nos permite seguir actualizándonos y, por lo tanto, estimula nuestras conexiones neuronales. Recuerde que a nuestro cerebro le gustan los retos, los aprendizajes. Además, socializamos, es decir, nos relacionamos con otras personas. Trabajar en lo que nos gusta, en lo que sabemos hacer, no es una maldición. Al contrario, es una alternativa para seguir evolucionando.